El Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Jaya y Comunidades Vecinas, CODEJAVE, anunció para este sábado 27 la celebración de una actividad artística y cultural en la comunidad del Alto de la Brisa, en La Colonia, a partir de las 10 de la mañana. En ese sentido, su director ejecutivo, Roberto Peña, anunció los pormenores de dicha actividad. El Consejo de Desarrollo Ecoturístico y Protección Medio Ambiental del Distrito Municipal de Jaya y Comunidades Vecinas está en celebración de su primer aniversario. Acontecimiento este que constituye un acto de celebración y de fiesta, tanto para el Distrito Municipal de Jaya como para el municipio de San Francisco de Macorís. De su lado, el poeta y docente universitario Noé Sayas informó el contenido y los pormenores de la actividad que se desarrolla con motivo de la celebración del primer aniversario de fundación de la entidad ecológica. El día de mañana es un día muy interesante porque tenemos un encuentro nacional de escritores donde vienen figuras importantes de la literatura dominicana como Pedro Valdés, como Maribel Contrera, como Eloy Tejeda, entre otros escritores mayores. Pero lo interesante es que es un encuentro nacional que además van a participar jóvenes creadores, sobre todo los jóvenes premiados en los diferentes certámenes de literatura de toda la región del Cibao. Es un encuentro que tiene como fin crear conciencia de la ecología, del cuidado del medio ambiente y de la función del árbol dentro de la conservación del planeta. De manera que tendremos una actividad muy bella y queremos invitar a los franco-macorizanos y a todo el que ve este medio que de manera gratuita puede ir a disfrutar a la colonia, al alto de la brisa de esta actividad. Sobre todo teniendo como referencia la hacienda Doña Chana de Roberto Peña y ahí estaremos. Para NTN, su noticiero regional, Amado José Rosa.